Hola Kendis, esta es la tercera etapa de la Ruta 99 que une por off-road los 24 pueblos valencianos con menos de 100 habitantes. En las dos etapas anteriores ya hemos visitado 7 pueblos y hemos conseguido los correspondientes sellos en nuestra credencial. En los más de 200 kilómetros de hoy visitaremos 12 de los 24 pueblos, la mitad, así que tenemos una etapa maratoniana por delante y como siempre, paisajes y otros lugares interesantes que visitar no faltarán. Vamos al lío. Es alucinante. En esta cámara parece que es de día. Ya está amaneciendo, casi todavía es de noche. Estamos en la Puebla San Miguel. Siguiente día. Vamos a ver. Parece que está aguantando lo de la lluvia. Tengo que hacer otra etapa hoy, eh. Mirad. Y os preguntaréis dónde está Lorenzo. ¿Dónde está Lorenzo? ¿Dónde está Lorenzo? En el bar. ¿Dónde iba a estar? ¡Vamos! ¿Ya? Vámonos. Venga. Bueno. Vale. Gracias por venir. Bueno. Gracias. Bueno. Vamos por allá. Bueno. Puebla de San Miguel. Ya estamos. Y está todavía en modo nocturno. En modo nocturno lo tengo. La veo ni ha amanecido para él. Bueno. Nos vamos. Hasta luego. Que vaya bien. Bueno, bueno, bueno. Dejamos la Puebla. Uy, que me huele la leña. Uy, hay leña en la estufa. Qué olor, tío. Cómo me evocan recuerdos de la niñez. Y el aroma de ropa blanca. Bueno, venga. Vamos allá. A ver qué tal está la ruta. Venga. Qué bueno, eh. Entorno bien conservado que tiene esta zona de aquí. Oh, qué distaca. Seguramente tendremos niebla por ahí arriba. Hermano, nos vamos a perder las vistas. Pero bueno, mientras tanto las disfrutamos, ¿eh? Ya estamos entrando en la niebla. Uy, no sé si me lo eché dentro de nada. La primera parada está cerca. Queremos ver Las Blancas, una microreserva con más de 20 sabinas con más de 1.500 años. Bueno, no dejan. Ni siquiera bicicletas, tú. Voy a ir rápido. Me voy a acercar rápido yo. Venga, voy a acercarme. Qué alucina, ¿eh? Joder. Menudos árboles, tú. Más de 1.500 años que tienen. Y aquí hay una densidad de más de 20 sabinas de estas. Más de 20 sabinas de más de 1.500 años. Pues no acumulan año ni nada. Qué pasada, tú. Estos árboles. Menudo entorno, ¿eh? Joder, mirad. Qué pasada, tío. Qué árboles. Sabinas retorcidas aquí. Lo que han aguantado, ¿eh? En efecto, estas sabinas tienen un aspecto blancuzco. Ya ves. Seguimos hacia arriba. A por la niebla. Bueno, ya hemos dejado las sabinas. Aquí hay más sabinas, pero estas son más jóvenes. ¡Uh, qué niebla cabina! Las sabinas rastreras. Estas son las que están ahí alrededor del suelo. Estas aquí, estas matas. Que aquí no se ve nada, pero tú lo ves de alto y, efectivamente, parece como piel de leopardo. El suelo gris, gris así clarito y con estas manchas así verdes. Piel de leopardo. Las sabinas rastreras. ¡Oh, no se ve nada! ¡Vaya niebla! En fin, pretendíamos ver el Cerro Calderón, el pico más alto de la Comunidad Valenciana, y volar el dron en la parte más alta de toda la Ruta 99, pero esta vez no ha podido serlo. Casi vamos a palpo. Porque no se ve nada. Esto, seguramente, con día despejado, tendría que verse unas vistas increíbles. Impresionantes, pero... no se ve nada. Pero bueno, oye, ambientaco, ¿no? ¡Madre mía! Ya la niebla ya está ya más mojada. Y además, es que parecen hasta cristales de hielo. Pero bueno, esto es normal aquí, es normal. Estoy todo mojado. Mojado, ¿eh? Mojado y soplando el aire. Bueno para agarrar una hipodermia. Ya, lo que no ha de estas rutas. ¡Aventuras a tope! Estamos en la provincia de Teruel y hemos llegado a la carretera que baja del observatorio astronómico de jabalambre hacia Arcos de las Salinas. ¡Qué bonito! Ya se va quedando la niebla más arriba. Estamos en Arcos de las Salinas y vamos a ir a ver el mirador de las estrellas. A ver que... A ver si así nos calentamos un poco también. ¡Jeje! ¡Ay, míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por qué edificio, ¿no? ¡Galáctica! ¡Mira, tío! ¡Mira lo que ha montado aquí, eh! ¡Pero tela, eh! ¡Vamos a sacar una foto! Galáctica es un parque para la divulgación e investigación de la astronomía y cuenta con sus propios telescopios. Arcos de las Salinas. Hemos venido de ver el observatorio, el museo y ahora seguimos camino. Siguiente objetivo es la base militar de Andilla. Bueno, hemos salido de Arcos de las Salinas, claro. Hemos salido subiendo y... niebla acá, niebla acá, como tenía que ser, normal. Hemos vuelto a tocar techo, pero no sé si esta niebla ya se levantará, porque yo creo que vamos a mantener la altura. Nada, no se ve nada. De la moto de Lorenzo, a dos metros. Y de repente... Nada, tío. Han sido gajes del oficio. Se ha partido... Y aquí el embellecedor este también. Y la... Las torres... La torreta se ha ido a tomar por culo. Vamos a poner esto de pie y vamos a poner manillar en su sitio. Coge el teléfono. Ahí se ve. Has pillado aquí. Y... Te ha hecho así. Justo has pillado el bordillo este de rasca. Se te ha ido. Bueno, eso. Gaja desde el oficio, ¿no? La de freno. Algo hay que hacerle. Joder, cómo... Cómo se ha retorcido, tío. Se ha pillado así ahora esperando. Se ha ido. Bueno, vamos a montar aquí el tinglao. Vamos a arreglar lo que se pueda. Ya hemos apañado, medio apañado. Hemos puesto el manillar en sus torretas originales. La palanca de freno ya la hemos puesto en su sitio. Bueno, ahora veremos a ver qué tal va. Que sí. Ahora que arranque. Ya estamos llegando al valle. Ya se ha quedado la niebla arriba. Ahora seguramente sea a la derecha. Hacia la base militar. Este es el Sandilla. Por eso hayamos ido alguna vez. De hecho, la transibérica pasa por ahí. Por esa carretera. Hacia allí. Cómo se nota que aquí, ¿eh? Efectivamente, ¿eh? Efectivamente, ¿eh? Un paisaje típico así de Teruel. Que... Aquí pega nevadas buenas. Jajaja. 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 Está, vamos, con una temperatura para... Vamos, en nada, ponerse a nevar. Jajaja. Bueno, estamos yendo hacia la base militar. La CTS y Sandilla. La CTS y Sandilla. Yo creo que está por ahí arriba, ¿eh? Efectivamente. Yo creo que está ahí arriba. Y ni la vamos a ver. Efectivamente. Ni la vamos a ver. Jajaja. No vamos a ver la base militar. No se ve ni torta. Maravegua. Ahí vamos. Bajando hacia... Hacia canales. Ok. Está aquí la niebla todavía, ¿eh? Dando ambiente, ¿eh? Jejeje. Ni tan mal las vistas, ¿eh? Oh, eh. Bajar de la niebla y alucinar. Mira. El otro día, ¿eh? Como pasamos por aquí también, ¿eh? Y... ¿Cómo está la zona quemada? Vamos hacia allí. Hacia las neveras quemadas. Míralo. Mira cómo se nota, ¿eh? Qué pena. O con todo lo verde que hemos visto, ¿eh? Las sabinas y... Toda la zona ahí. Todo bien cuidado. Y aquí, jolín. Oye. Bueno, esto fue fortuito. Un rayo, pero... Qué pena, ¿eh? Nada. Cuando paséis por aquí, vosotros estará más verde. Jeje. 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 Bueno, bueno. Ya estamos llegando a Canales. Y ahora creo que a Sacañet vamos por carreteras, ¿eh? Subiendo el puerto de la Avellida. Sí. Sacañet a la vista. En el monte de la Avellida que hemos pasado, ya contamos que tiene la mayor concentración de neveras y ventisqueros de todo el Mediterráneo. Bueno. Sacañet. ¡Ya! ¡Yay! Bueno, 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 bueno. Y aquí ahora hay que dejar una pegadilita, ¿eh? Sacañet es el municipio más joven de la provincia de Castellón, ya que fue completamente reconstruida tras la guerra civil en 1941. El sello de Sacañet se consigue en el bar Sacañet se consigue en el bar Sacañet, fácil, ¿eh? Debajo de la primera piedra, ¿eh? Debajo de abajo la pegatina. Aquí no se vea. Esa ahí está. ¿Eh? La raíz, la piedra esa. Taca. Perfecto. Nada. Vamos a almorzar algo. Es que ya toca. Un sello más. Bueno, bueno. Ya hemos almorzado aquí como marqueses, ¿eh? Nos vamos de Sacañet. ¡Ay! Bueno, ahora también un largo tramo, ¿eh? Hasta barracas y eso. Tras el incendio de este verano, del que ya os hablé en otro vídeo, el camino de Sacañet hacia Bejís lo han dejado hecho una autopista. ¡Joder! ¡Qué pedazo de autopista han dejado aquí! ¡Tío! ¡Pfff! ¡He dejado esto trillado! ¡Uf! ¡Mirante! ¡Qué zona, ¿eh? Lástima por el incendio, eh. Vino que el coache así que cae rincones, tío. ¡Voló, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué lástima que se quemase todo aquí! ¡Madre mía, tío! Esperemos que la naturaleza vuelva a brotar en esta zona y pronto recupere su belleza original. ¡Vejís! ¡Vejís! Bueno, parece que por aquí ya no llegó tanto el incendio. Ahí está. Sigue. Sigue. Sigue todavía un poco verde. ¡Ha sido a gusto! ¡Qué joder! Acaban de pasar la máquina. ¡Ay! Creo que está ahí delante. Espacito. Creo que está ahí delante. ¿Cómo están dejando estos caminos? ¿Estarán acondicionando una posible ruta 99 oficial? Hagan sus apuestas. ¡Hostias! ¡La trituradora! ¡Qué bien, tío! Bueno, ya han pasado. Vamos a dejar esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos a dejar hecho una autopista. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pasada! Fíjate qué diferencia. ¡Qué bien! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito está todo, tío! ¡Así! ¡Así sí da gusto! ¡Así! ¡Mira! ¡Y en otoño además qué colores! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El toro! ¡Madre mía! ¡Aquí! ¡Dios! ¡Se hacen unas degustaciones de trufa! ¡Oh! ¡Claro! ¡La zona de Sarrión, el toro, toda esta zona! ¡Se cultiva la trufa! ¡Qué bueno! ¡Qué platos! ¡Qué revueltitos! ¡Qué ensaladas! ¡Oh! ¡De lujo, de lujo! ¡Y esto, hombre, se puede quitar! Y antes de llegar a Barracas nos encontramos con un cierre de entrada y otro de salida con cables. No sé qué será. ¿Un coto o un terreno privado? No sé qué será esto, pero... Posiblemente sea una propiedad privada del más del volado, pero no vimos ningún cartel. No está mal, ¿no? ¿Eh? Entretenido el camino. Antes de Barracas, mira. ¿Veis? Ahora otra es la salida esa. ¡Barracas! ¡Madre mía! ¡Ya estamos aquí! Barracas está medio camino de la etapa de hoy, así que conviene repostar porque no encontraremos muchas gasolineras tan a mano. Después de Barracas y tras un corto tramo de asfalto, nos adentramos en los bosques de pinos en suelo de Rodeno de Villanueva de Viver. Tenemos también off-road. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué pinada! Rodeno, punta pala. Un verdadero placer circular por la sierra de Espina, de bosques frondosos y llenos de vida. Sí, está haciendo bastante juego, ¿eh? El tramo de off-road hasta Villanueva de Viver. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué zonas! ¡Ja, ja, ja! ¡Espinadas de Rodeno! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué ciervo, mira qué ciervo! ¡Míralo, míralo, míralo! Llevo allá. Una cierva, parece, ¿eh? Un ciervo ahí sin cornamento. Ya llegamos a Villanueva de Viver. En Villanueva de Viver el sello lo podemos conseguir en el bar municipal o en el ayuntamiento. Mientras Lorenzo sella, vamos a dejar un par de pegatinas en el lavadero municipal. ¡Mira! 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 ¡Lavadora manual! ¡Jeje! ¡La lavadora manual! ¡Jeje! En la parte de atrás del lavadero, mira, hay unas columnas aquí. Pues oye, ni tan mal. Arriba. ¡Mira qué bien me viene! Arriba. Ahí dejo encima una pieza. Entre las tejas esas. Ahí lo dejo. ¡Jeje! En la primera de esas columnas. La parte de atrás del lavadero. Nada. Villanueva de Viver. Hemos estado aquí. Que se vea, eh. Hemos estado en el ayuntamiento también, pero está cerrado. Y en el bar lo han cogido hace dos días. Unos nuevos. Y no saben. No saben lo del matasello. No lo tienen claro. Cago en la mar salada. Nos quedamos sin un matasello. Pero bueno, hemos estado. Que se sepa. Aunque en Villanueva de Viver no hayamos podido conseguir el sello, en nuestra acreditación particular se lo ponemos. Y ahora a Fuente de la Reina que está al lado. Ruta 99, Fuente de la Reina. Ya estamos aquí. En Fuente de la Reina se sella en el bar La Reina, en la plaza de la iglesia. Donde estaban montando este precioso Belén artesano. Joder, está muy bien. Estoy grabando, estoy grabando. Que bonito, eh. Música Sin embargo, el lavadero municipal se encuentra a las afueras del pueblo. Donde podemos visitar también las casas colgantes. Como en Cuenca. No digáis que no, eh. Parece Cuenca. Las casas colgantes. Vamos a dejar ahora, aquí, una pegatina en el lavadero. Mira, eh. Qué entorno, eh. Qué bonito. Míralo. 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 ¡Joder! Con barbacoa y todo. Qué bien se lo montan. ¡Oh! En este tronco. En esta esquina. Ahí lo voy a dejar. Y lo tapo con piedras, con hojas. El árbol está torcido en el lavadero. ¡Oh, oh, oh! Qué sitio, eh. ¡Uh! Sí, señor. De Fuente de la Reina vamos a atravesar de nuevo la Sierra de la Espina. Qué tan buena experiencia nos ha dado hasta ahora. Son las 2 de la tarde y aún quedan 9 pueblos de la Ruta 99 por visitar en esta etapa. Por dentro algo nos dice que no vamos bien de tiempo, pero lo importante es disfrutar del camino. ¡Oh, oh! Qué estampa. Mira qué estampa. ¡Oh! Con la nieblita y todo. ¡Qué pasa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira qué bueno, eh. Mira qué bueno. ¡Qué vistas! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué caminos más chulos! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buenas vistas! ¡Qué buenas vistas! ¡Jolines! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué vistacas, qué vistacas, qué vistacas! ¡Qué vistacas! ¡Nosotros aquí! ¡Oh! ¡Qué bien! Esto con día despejado, tiene que ser espectacular, es de ahí arriba que hemos venido, unas vistas, qué descenso, qué bueno, llegamos a Montan, bueno Montan, pero aquí no hay que sellar, de pueblos grandes, bueno, ahora llegamos hacia Higueras, que ese sí que hay que sellar, bueno, mira, mira, qué cabras, tío, mira, 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 menudas cabras, loco ornamenta tenía aquella, la cabra Montés, impresionante, sí, 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 hostia, menudo bicho, sí señor. Nuevamente, las vistas desde la Sierra de la Espina no tienen desperdicio. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ya estamos a Higueras. Mira, la cantina, ahí se ve que sellan, voy a ir yo, ahí, la puerta esa. Voy a ir yo a poner la pegatina, al lavadero que está más al fondo. Y el lavadero está junto a la fuente de la Maricalba. Y el lavadero está ahí, la fuente, que nunca deja de brotar, esta fuente, eso dicen, nunca deja de brotar. Y lo que sobra, rasca, a limpiar, aquí. El lavadero es del siglo XIX, mira qué chulo. Ojo, qué aguas más transparentes, eh. Bueno, pues si este es el lavadero, no sé cuánto durará, eh, la pegatina, no sé cuánto durará, pero, bueno. Si este es el lavadero, aquí hay una especie de cuadro, ahí, bien chulo. Voy a dejar la pegatina aquí. No sé cuánto durará, eh. Y no sé luego si la podréis coger, ahí está, la pegatina. Oy, 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 oy. Creo que ya la ha perdido, bueno, está ahí. No sé si la recuperará alguien. Ahí está. Lavadero público, muy chulo. Bueno, vamos allá. Pabías es el siguiente pueblo y se encuentra muy cerca de Higueras. ¡Ole! Ya estamos aquí. Ya tenemos que poner otro sello. Y dejar una pegatina, claro. A ver, a ver, a ver, el lavadero lo tengo aquí, eh. El lavadero lo tengo aquí, el lavadero lo tengo aquí. Mira, mira. Lavadero público, vamos a dejar una pegatina otra vez. Lavadero público de pabías. Aquí los tres lavaderos. Tu, 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 las tres pilas. Ra, ra, ra. Hay unos carteles aquí. Es que no encuentro otro sitio donde dejarlo, pero bueno. Lo voy a dejar aquí. Uno de los carteles se ruega no tirar cenizas y tal. No tiraremos cenizas, pero dejaremos ahí una pegatina. Luego ya veremos cómo lo puedes recuperar, pero bueno. Ahí está. La pegatina. En el cartelillo ese. ¿Eh? Que no se diga, eh. Ayuntamiento de pabías. Hemos estado aquí, pero, nada. Ahí está el ayuntamiento cerrado y el bar que nos podría sellar también, también cerrado. Hemos llegado al mediodía. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Hemos estado, eh. Que conste que hemos estado. Sin embargo, nuestra credencial se lleva a este sello de pabías. Bueno, ahí se queda pabías. Ya estamos en la sierra de Espadán, que es parque natural y a la que dediqué un vídeo en el canal. Todos los pueblos que nos quedan de esta etapa están en esta sierra, por lo que buenos paisajes no nos faltarán. Y sin mucha complicación llegamos a Matet, donde el antiguo lavadero público no es fácil de encontrar. Bueno, vamos a ver si podemos poner la pegatina. De este pasadizo, que va a andar al otro lado también. Este pasadizo creo que está en el lavadero. Exacto. Mirad. Allá al fondo que lo ocupo lo cogerá menos. Gente. Aquí al fondo. Mira, no me hace falta exacto ni piedra. Allá arriba, ahí. Este tejadito. Con el agua. Ahí. Encima de ese. Encima de ese. Aquí. En Matet. Y Matet tiene una réplica de la fuente de Canalejas de Barcelona. La réplica de la fuente de las Canalejas. Una réplica que tiene aquí. Qué chulo, ¿eh? Mira. Desde Barcelona. El sello lo conseguimos en el asador Antonio. Asador Antonio. Mateta vía Malur. Toca así una pista así asfaltada. Pero, oye. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Entretenida un rato. Curvita va. Curvita viene. Y... ¡Papales! Esto es una ruta trail total, ¿eh? ¡Oh, uy, oh, oh! Mira. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chaval! ¡Qué espectáculo! ¡Lástima de las vistas porque tela, ¿eh? Mira, mira, mira aquí también cómo se tenía que ver todo. ¡Wow! Tenía que haber unas vistas así increíbles, tío. ¿Vero? ¡Qué inmensidad! ¡Qué maravilla! Mira también aquí qué vistas, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué río! ¡Qué pedazo al cornoque, tío! ¡Qué pedazo al cornoque! ¡Mira el cornocal que estamos pasando! Estamos bajando vertiginosamente al pueblo. ¡Y ahí al fondo se ve el pueblo! ¡Uy! ¡Al fondo se ve el pueblo! Bueno, ya estamos llegando a Villamalú. En Villamalú el sello se consigue en el bar y el hogar. ¡Ahí en el bar! En este. Lavadero municipal, lavadero municipal. Aquí está. Vamos a dejar una pelatinita por aquí. Venga, vamos. Mira el lavadero. Mira aquí a la piedra, ¿eh? Piedra, piedra. Volvemos otra vez. Me subo aquí al peldaño. Y dejo... ¡Ay! Bueno, ahí arriba queda, ¿eh? En el agujero ese. Mira qué bonito el pueblo, ¿eh? Mira qué bonito. Villamalú, en la Ruta 99. Son las cuatro y media de la tarde y pronto será de noche, así que decidimos dejar los 40 kilómetros que faltan para otra jornada. Que esta vez dicen solitario y que os sigo contando. Ya. Así que amanece un nuevo día y hoy terminaremos esta tercera etapa visitando los cinco pueblos que nos faltan. Y empezaremos donde lo dejamos, en Villamalú, al que le llaman el pulmón del Alto Mijares, al estar ubicado en lo alto de un monte y rodeado de pinos, alcornoques y entinas, como ya vimos la jornada pasada. Bueno, Villamalú, bien, vamos a terminar lo que empezamos. ¡Ay! Allá se nos hizo de noche. Por ahí vinimos y... Y ahora por aquí, hacia Torralba del Pinar. Bueno, no son caminos, pero... Carreteras de estas de montaña... Con unas vistas alucinantes... ¡Uy! Porque, ¡oh, mira qué vistas, tío! Mira ahí, el Peña Golosa, tío. ¡Uy, si es que... ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, oh, oh! Ahí está. ¡Oh, Torralba del Pinar! ¡Oh, qué cerca! Torralba del Pinar, sí señor. Aquí estamos. Ruta 99. En Torralba del Pinar se sella en el Bar El Pinar o en el Bar Esperanza. A ver, vamos a ver. El lavadero creo que es ese de abajo. ¡Sí, sí, sí! ¡Jolín, tío! Lo tienen cubierto y todo. ¡Hola, mira qué bien! ¡Mirad! Increíble. Impresionante, ¿eh? Fuente Santa Bárbara. Ahí está el lavadero. Y aquí hay una especie de tejas así decorativas. Mira ahí. No sé si lo veis. Detrás. Ahí está. Lo he dejado. Mira, esta está rota. Esta teja está rota. Pues la siguiente. Ahí he dejado ahí el trozo del ladrillo. Con la pegatina. La fuente. Ahí está. Bueno, vamos allá. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Qué día se ha quedado! ¡Qué hijo! Es que esto se compara con ayer y... Esto es ideal. Ideal. Está el suelo perfecto. El tiempo perfecto. ¡Guau! Camino perfecto. Todo perfecto. Everything is awesome. Hola. Hola. Y siguiendo el camí de Torralba se llega al espectacular Pozo Negro. Espectacular. No me extraña que venga tanta gente a andar por aquí. Mira, qué barrancos. Qué bonito, tío. No sé cuándo parar de grabar. Qué sitio más bonito. Mira el pueblo ahí, tío. Puentes de Ayodar. Sí, señor. Aquí estoy. Tendremos que sear ahí en el bar este. Bar Zayles. En este bar. Voy a aparcar aquí. Y el lavadero estará allá abajo. El lavadero. Ahí tienes. Hola. Hola. ¿Lo veis? Ahí arriba. En una de las cejas del lavadero. Bueno, vamos a seguir. Hacia Torrachiva creo que toca ahora. Venga. Venga. Dejamos aquí Fuentes de Ayodar. Bonito pueblo, ¿eh? Muy bonito. Fuentes de Ayodar. Todo está siendo un camino rural de asfaltado. Asfaltado, no. Cementado. Mira, mira, mira. Coya, de te. Coya, de te. Hacia Torrachiva. Es que, fíjate, meña golosa. ¿Qué, qué? Oh, qué montañacas. Oh, qué bonito el bolo. Míralo. Ahí en medio de la ladera. Qué chulo, ¿eh? Oh, oh, oh. Torrachiva. Oh, mira la torre. La torre. La torre redonda. Jolines. Qué entrada tiene, ¿eh? El bolo. No sé si el lavadero está ahí arriba. Ese se da de arriba, sí. Bueno, pues me voy a acercar, ¿no? Me aparco aquí y me voy a acercar. Efectivamente. Efectivamente. Míralo. El lavadero. En este lado. En este lado izquierdo. El lavadero. Ahí está este repisillo. Entre estas dos piedras. Lo tapé el todo. Estas dos. Mira. Ahí está. Entre esas dos piedras. Ahí está. En el lavadero. De Torrachiva. Mira, ahí está. Ahí está. Y en Torrachiva se sella en el bar Miguelicas. Ahí delante. Ahí. Bar las Miguelicas. Bueno, voy a aparcar. Y voy a ver. Ya llevamos unas cuantas, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que ya llevamos unas cuantas. Torrachiva. Bueno, nos queda hoy Espadilla y Vallad. Y Espadilla está cerca y se llega por la carretera que utilizamos en la transibérica on-road. ¿Os acordáis? ¡Uh! ¡Qué paredones! ¡Qué paredones! Estas ya las vimos en la transibérica, ¿eh? ¡Qué paredones! ¡Uh! Bueno, bueno, después de Toga, al poco, está Espadilla. Claro. En la misma carretera, así que está todo junto ya. Y Vallad también está muy cerca. Tenemos que ir a poner primero la pegatina y a sellar. Y luego volvemos por aquí. Lavadero municipal. Ole, ole y ole. Vamos a ver dónde podemos poner una pegatina aquí, ¿eh? Es bonito, ¿eh? El lavadero. ¡Jolines! Lavadero municipal. Está ahí. Bien, ¿no? Bueno, pues a su izquierda está ahí otra fuente. San Antonio Abad. Bueno, pues aquí a la izquierda se me ocurre que hay una especie de hueco. Y ahí parece un buzón y todo. Pues ahí lo voy a dejar. ¡Uy! ¡Uy, madre! Bueno, ahí se ha quedado. El que quiera que lo coja, a ver si es capaz. Ahí dentro está el agujero ese. ¡Uy! Que tiene manos finas. Vaya, caray. Mira. Está cerrado. Se jubilan y está cerrado. ¿Ves? Ah, pues nada. Para que veáis. También se puede hacer una acreditación virtual. Con este código QR, taca. No hace falta que te pongan sello, sino que... ¿Eh? Virtualmente lo puedes hacer. Pues nada, una pena. En espadilla nos quedamos sin... Sello. De eso nada. Siempre nos quedará nuestra credencial particular. Y solo nos queda Bayat, que se encuentra muy cerca siguiendo el curso del río Mijares. La almita de San Roque. No tiene rabo porque Ramón Ramírez es la puerta. Riadas. Cuidado, riadas, ¿eh? Aquí hay riadas. Se va a meter... Ahora, justo cuando pasamos... ¡Uy! ¡Oh, güey! Mira, mira. Esto, frijatera. Gua, pasa por encima. Madre mía. Qué locura, Manolo. Bueno. Llegamos a Bayat. Bueno, vamos a ir primero a poner la pegatina y luego a sellar. Aquí está. Vamos a dejar el lavadero. Me lo voy a dejar. Ahí. La moto. Aquí. Que no moleste, ¿eh? Mira el lavadero. Qué bonito. Restaurado también, ¿eh? ¡Uh! Estoy viendo algún sitio interesante. Qué bonito, ¿eh? Mira, mira. ¡Uh! El lavadero de Bayat. Chulísimo, ¿eh? ¡Oh! Restaurado y tal. Qué bonito está. Bueno, pues en la esquina derecha, arriba... Ahí lo ha dejado. Debajo de las cejas. Ahí está la pegatina. ¿Ves? Bar Bayat. Está cerrado. Hola. Está cerrado. Bueno, se supone que... Eh, ahí está. El cuño. Alguien lo ha puesto ahí en el maderito este, pero ahí solo queda el maderito. En nuestra credencial ponemos el último sello de la etapa. Nos quedan solo cinco pueblos de la ruta 99, pero se encuentran bastante más al norte, así que los visitaremos en la cuarta y última etapa. No os la perdáis. Hasta luego, kendis. Un saludo. FMNN. Tiquen en el entonces, Todos los Vedios.